¿Qué es el aceite? Justos por pecadores, me perdonan, porque así fue en Sodoma y Gomorra, Dios mandó el castigo y pagaron justos por pecadores en Sodoma y Gomorra, ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, así está la economía capitalista criminal venezolana como Sodoma y Gomorra, una burguesía, una oligarquía sodomizada, tenemos, y entonces nosotros le vendemos el producto que a la república le cuesta, Dios hizo ayuda, su esfuerzo, y ellos lo agarran y lo venden al precio que les da la perra gana, o lo sacan en contrabando a Aruba, Curazao, Cúcuta, Maicao, o miento, yo inclusive mandé, le pedí al gobernador Víctor Clark que fuera Aruba y Curazao, porque en Aruba y Curazao nos están desmembrando, las mafias, yo inclusive he pensado en cerrar toda vía de comunicación, comercialización, comercialización de todo tipo, aérea y marítima, con Aruba, Curazao y Bonaire, en cualquier momento, lo he pensado seriamente, por las mafias, que se llevan todo, el aceite, los cauchos, el champú, la comida, todo, y para Cúcuta, y para Maicao, les tenemos una nueva sorpresita, no puedo decir más, pero hay que dar paso a paso, y un paso clave que hay que dar, yo confío en ustedes gobernadores, cuidado, cuidado a quien pone al frente de esa tarea, que no se vaya a Bachaquea también, ustedes lo garantizan, ¿verdad? Con su propia vida, bueno, vamos a mejorar las condiciones del sector transportista, entre otras cosas, nosotros garantizándole un nuevo sistema de distribución de estos productos, aprobado.